Y la fiesta de San Juan también se celebra en el Valle de los Ríos Apurímac y Enebrae. El alcalde de la ciudad de Quimbiri, ubicado en la zona cusqueña de este valle, lanzó el programa de las ferias de cacao, café y otras. Las que incluirán competencias de tiro con flechas, macheteo y la elección de Miss Cacao y Café 2010. El alcalde del distrito cusqueño de Quimbiri, Guillermo Torres Palomino, presentó el programa oficial de la primera feria nacional del cacao y el café, la decimoprimera feria agropecuaria, agroindustrial y artesanal y el cuarto festival de comunidades nativas, BRAE 2010, eventos que se enmarcan en las celebraciones por la fiesta de San Juan en el BRAE. Entrevista para Diálogo Ciudadano, noticiero de Inforegión que se transmite para todo el BRAE, el burgo maestre Quimbirino, detalló las actividades que se desarrollarán en esta parte del país, informó que como actividad inicial a la feria del cacao y el café, se tiene programado comenzar la campaña de reforestación, sembrando vida, asimismo a la par se llevará a cabo el concurso de macheteo, ensacado y siembra de café, repoblamiento de peces del río Purímac, el real integración BRAE, la degustación de platos típicos, así como la expoferia agropecuaria, agroindustrial y artesanal, también tendrán lugar, indicó Guillermo Torres. Asimismo, por las noches, los grupos musicales de la zona y consagrados artistas nacionales, como Estudiantina Perú, Juaneco y su combo, y la agrupación Armonía 10, divertirán a los miles de espectadores que año tras año se dan cita con motivo a la fiesta de San Juan. El alcalde de Quimbiri refirió que otro de los atractivos que genera gran expectativa entre los visitantes es el Festival de Comunidades Nativas en San Pantuari. Finalmente mencionó, entre otras actividades, se tiene prevista la elección y coronación de la señorita Miss Cacao y Café 2010, evento que cada año concentra mayor participación y admiración de los pueblos del BRAE.